Música Para pisar en eso o más Ojalá que tengas un rato rato La chica, la chica Ahora vine así Música 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 Guillermina Tu bien sabes que te adoro Tu sonrisa Sonrieta Música 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 Releitaste a mi amor Y tu imploro Desde ese momento has sido Mi cariño Desde ese momento has sido Mi cariño Quiero levantar Lo que decidas De mi suerte Te amo Te amo porque tu amor Venga la vida Hoy me encuentro en los brazos De la muerte Sálvame con tu amor Venga querida Sálvame con tu amor Venga querida Mesías Venga querida Venga querida Es de ese momento Es de ese momento Ero donde se entierro Venga con tu amor Venga con tu amor Venga con tu amor ¿Por qué me tienes en este mundo mendigando? Si mi pobre pecho no resiste Con tus besos disminuyes mi quebranto Si es que cumple la promesa que me hiciste Con tus besos disminuyes mi quebranto Si es que cumple la promesa que me hiciste Yo quisiera volverme golondrina Y entonar de alegre esta canción Para que sepas que te quise guillentina ¿Por qué me tienes en este mundo mendigando? Si mi pobre pecho no resiste Con tus besos disminuyes mi quebranto Si es que cumple la promesa que me hiciste Con tus besos disminuyes mi quebranto Si es que cumple la promesa Con tus besos disminuyes mi quebranto Que me hiciste Si es que cumple la promesa que me hiciste